digamos como primera medida que yo no soy una persona que se las sabe todas y que todo esto ha sido un camino de descubrimiento y en el camino he tenido la fortuna de tener varios consejos, entre ellos Ferney, Gabriel y otros profesores del departamento y de la universidad que me han contribuido para eso. Y yo quisiera pues arrancar con una de las preguntas que a mí más me llama la atención y es ¿cómo nos acercamos nosotros a la computación? Y esa pregunta me parece que es demasiado importante porque si nos ponemos en contexto, la respuesta, no hay una única respuesta, no es lo suficientemente inteligente para tener la respuesta a todo, pero sí les puedo decir que ha sido una trayectoria histórica en las cuales se han vinculado tanto gobierno, industria y la academia. Más importante, la academia, digamos, en sus simientes y recientemente la industria se ha tomado como la herramienta de todo esto. Y ustedes se pueden preguntar, la pregunta general es ¿cómo nos acercamos a la industria? ¿Será que tomé una carrera adecuada? ¿Será que la física me va a servir para acercarme, digamos, a un futuro profesional? Y la respuesta es, brevemente, sí. Acá les quiero presentar es como un caso de cómo podemos llegar a hacerlo. Bien. Yo quisiera como arrancar describiendo con algunos hitos computacionales y unos momentos históricos que me parece que son muy relevantes. Brevemente, uno de los surgimientos de las primeras máquinas fueron la necesidad de las quebras mundiales, que dice que se construyeron las primeras máquinas analógicas para poder hacer cálculos de balística, entre ellos también otros problemas más complejos como la criptografía, y de ahí surgió el trabajo de Alan Turing en el 36, que configuró matemáticamente las bases para poder hablar de la computación a manera general. Fue Neumann en el 45, tomó las bases de Turing y construyó una de las primeras calculadoras programables con el apoyo de grandes industrias, y eso llevó a que se empezaran a resolver problemas aún mucho más complejos, especialmente en el área de la física de materiales. Ustedes saben que vino un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo como un vacío, y después se originó la Guerra Fría, y a raíz de la Guerra Fría comenzaron una serie de competencias entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos o las potencias de Occidente por la carrera espacial, e igualmente la física de materiales. Esas calculadoras programables fueron fundamentales para poder llevar el hombre a la Luna, tanto para la Unión Soviética, tanto como para los norteamericanos. Y la física de materiales tuvo un avance muy importante. Hay un actor muy silencioso en términos de la computación, y son las telecomunicaciones. Hago simplemente una breve recena histórica porque me parece muy importante, y es que los dos actores más importantes en términos, digamos, de computación aparte de gobierno y academia, fueron AT&T en este entonces con Bell Labs, uno de los laboratorios de investigación tecnológica más importantes del mundo. Ellos fueron realmente los primeros junto con IBM quienes lograron sacar máquinas de cómputo que fueran utilizables por centros de investigación y por gobierno, y realmente ellos fueron quienes financiaron a muchos investigadores de universidades para que avanzaran hacia la creación y la configuración de una rama de las ciencias que se llamaba ciencias computacionales. De ahí surgieron varias cosas como el diseño de los procesadores X86, que no es nada más ni nada menos que un conjunto de instrucciones básicas que configuran una máquina de Turing para poder hacer todo tipo de cálculos numéricos, y a raíz de eso empezaron a surgir también otras ideas programáticas de cómo podemos nosotros construir equipos programables, cuáles son esas configuraciones arquitectónicas principales, y cómo nos vamos a comunicar entre la máquina y el hombre. Y a raíz de eso surgieron cosas como los lenguajes de programación. Aquí hago, digamos, un énfasis muy importante en que ese contexto histórico, coyuntural aceleró muchísimo el desarrollo de la computación, no solamente, digamos, por, en el caso particular de la física, los cálculos de las ecuaciones diferenciales complejas, por ejemplo, para fluidos, o para estructuras electrónicas, atómicas y moleculares complejas, sino también, por ejemplo, para analizar y estudiar el comportamiento de los fenómenos de decalmiento nuclear, por ejemplo, en los aceleradores de partículas, etc. Uno de los grandes éxitos de la computación, y que hasta hoy en día persiste, es la meteorología. La meteorología es como, es la primera piedra que pone la computación en favor de la sociedad, y eso es algo muy importante, y hasta el día de hoy todavía se están utilizando los algoritmos que en los años 70s se construyeron para poder hacer predicciones meteorológicas. La meteorología tuvo además dos grandes avances, no solamente en términos de algoritmos, sino también en términos de la necesidad de infraestructura, de crear interconectividad entre las diferentes máquinas de cómputo, por las limitaciones que cada una de ellas iba a tener. Más adelante, digamos, vinieron una serie, digamos, de necesidades, como la automatización en telecomunicaciones, y el surgimiento de los sistemas operativos, como Unix y BSD, que fueron, como ustedes se pueden dar cuenta, al final de la década de los 60s. Es bastante viejo, pero muy interesante esa parte histórica. Y todo eso vino, digamos, englobado de todo este contexto histórico de la contribución de la ciencia, de la contribución de la industria. Bueno, la siguiente fase fueron las redes y las telecomunicaciones. Esos fueron unos avances en los años 70s. Durante los años 70s se hicieron los primeros, los primeros como ensayos de interconectar máquinas, eso se hizo en Berkeley, y más adelante, no sé si ustedes conocieron el proyecto de ARPA, ARPANET, que fue una forma de conectar diferentes instituciones en Estados Unidos, y a raíz de eso surgió la internet. Antes de que surgiera todo esto, hubo un auge muy importante que fueron los sistemas operativos. ¿Por qué esta razón? O sea, ¿por qué este, digamos, este hecho concreto hizo que la computación se saliera un poco del contexto de la academia, industria y gobierno, y se convirtiera en una herramienta general, de uso general? Y fue el surgimiento de las computadoras personales, o como se conocían entonces como los PCs. Eso creó una disrupción, ese fue el primer gran momento disruptivo de la computación en la sociedad, y fue cómo nosotros podemos poner una herramienta al servicio de la sociedad. Después vino el internet, y con el internet vino unos retos muy importantes. El protocolo TCP-V4, que ya hoy en día ustedes podrán dar cuenta que estamos evolucionando, o sea, que estamos moviéndonos hasta TCP-Versión 6, si quieren después les detalle un poco qué significa eso, pero vienen dos cosas que son dos hechos históricos muy importantes. Lo primero que es a finales de los 90, principios de los 2000, la famosa burbuja de los .com, que fue una crisis económica sin precedentes, debido, digamos, a la burbuja generada por la especulación financiera de las empresas tecnológicas. Y la otra cosa que venía muy silenciosamente de parte de la industria, era la estandarización de las ciencias computacionales. Entre el año 1994 y el año 1999, se estandarizaron todos los patrones de diseño de programación para desarrollo de software y para arquitecturas tipo X86 y sus variantes. ¿Por qué esto es muy importante? Porque las ciencias computacionales vinieron emergiendo en la medida de la necesidad, pero no había existido, digamos, un esfuerzo concreto en estandarización, en crear un currículo, un cuerpo curricular sólido y estricto que le podamos enseñar, por ejemplo, a los diseñadores y a los ingenieros cómo hacer las cosas. Esa se hizo en el 99. Y todo comenzó con un libro en el 94 que se conoce como Gang of Four. Fueron cuatro investigadores que descubrieron que dentro de todos los lenguajes de programación, dentro de todos los diseños programáticos, las aplicaciones existían los patrones que se repetían y que se podían reutilizar. Bien, eso nos lleva a este siglo. ¿Y por qué este siglo es muy importante? Es porque nos encontramos entre otros, entre dos puntos disruptivos muy importantes. Lo primero es los límites de los semiconductores que comenzó en los 2000. Eso produjo o nos indujo a que nos paralizáramos y a que creáramos entornos de virtualización en los cuales pudiéramos tener sistemas operativos múltiples en una misma máquina. Y eso fue el origen finalmente de la nube. Otro de los problemas a los cuales nos enfrentamos es los famosos DNS y los problemas de vulnerabilidad, que son los ciberataques. La otra cosa que surgió fue el boom de las aplicaciones y los lenguajes de programación. Eso fue originado porque, si ustedes se dan cuenta, como les venía contando históricamente, y es la parte que es la clave de todo esto, y es los lenguajes de programación fueron originados en centros de investigación para propósitos de investigación y para problemas puntuales de investigación, pero no para uso general de la comunidad. Entonces, de alguna forma, eran como... Eran muy difíciles de acceder a su conocimiento, ¿sí? Muy pocas personas tenían ese conocimiento y, además, el conocimiento de la arquitectura hacía que fuera muy difícil la enseñanza de las ciencias computacionales. Por eso surgieron muchos lenguajes de programación y, por ende, pues, estas aplicaciones que se podían derivar de ellos. Los lenguajes de programación que surgieron en simultáneo, que se estaban presentando todas estas cosas, se puede hablar, por ejemplo, de Python, Java, JavaScript. Aunque Python y Java tienen sus orígenes a finales de los ochentas, son más viejos de los que creemos, realmente el auge de ellos, tanto en la industria como en otros sectores, se vino a presentar a principios de los años 2000. Y, pues, junto con eso, la disponibilidad de información a través de mi internet y los buscadores. Hubo un hecho que fue, o sea, que no ha sido muy bien considerado por los historiadores y es el hecho de la introducción fuerte de los videojuegos en la computación. Es muy importante porque los videojuegos necesitaban de una, de que se hicieran unos desarrollos en álgebra lineal muy importantes en los algoritmos y la optimización para poder generar, digamos, los renders que todos hoy en día conocemos como, por ejemplo, Counter-Strike y los juegos de First Person Shooters, los RPGs. Todos esos juegos necesitaban un cuerpo o lo que se llama eso como una máquina de álgebra lineal supremamente fuerte. Bueno, unas cosas importantes, así como para que tengamos presente, la cloud y la nube surgió más o menos en el año 2000 por AWS. Amazon fue el primero en implementarla y rápidamente se convirtió como en un estándar de la industria. O sea, daba escalabilidad, daba seguridad y la otra cosa que daba era de alguna forma tener un poco de estabilidad en cuanto a que tú podías tener servicios y podías tener un agente que te estuviera respondiendo porque tus servicios se encontrarán disponibles la mayor parte del tiempo. En paralelo, digamos, con el surgimiento de las nubes, entonces se pudo hablar, por ejemplo, de redes sociales interconectadas. Ahí surgió Facebook, YouTube, en ese entonces estaba MySpace, que fueron muy importantes porque empezaron a crear redes de conocimiento. Y un hecho que fue muy importante en el año 2010 fue el resurgimiento de Unix y Linux como el sistema operativo por excelencia para la computación por encima de Windows. Y macOS, no tanto, pero macOS y Unix tienen una historia en común. Más o menos por el año 2010, inclusive en el año 2006, 2008, Google comenzó a lanzar varios retos respecto a los temas de Machine Learning debido, digamos, a la disponibilidad de recursos computacionales para poder atacar problemas muy difíciles que en los 70 y en los 60 eran muy difíciles de atacar, por ejemplo, por el Perceptron. Esas competencias empezaron a dar resultados muy interesantes y es que empezaron a emerger algoritmos que eran capaces de poder hacer predicciones de los problemas de los números. No sé si ustedes conozcan que uno de los primeros problemas de Machine Learning y Inteligencia Artificial giró en torno a la predicción de números escritos a mano. ¿De qué tan efectiva podríamos construir una máquina que fuera capaz de reconocer dígitos? Y ese fue uno de los retos que planteó Google en el año 2000, si no estoy mal, 2002, pero empezó a formarse como una comunidad alrededor de cada año se reunían a mirar cuáles eran los algoritmos que producían mejores resultados y esa competencia dio unos resultados muy interesantes más o menos alrededor del año 2014-2015 en los cuales la precisión de las máquinas inclusive superó la precisión del humano. La precisión del humano alcanzó un error por debajo del 5% y en ese momento los algoritmos de las redes neuronales recurrentes alcanzaron una precisión por debajo, o sea, una precisión mucho mayor, no mucho, pero sí mayor, superó la precisión humana. Eso fue un hito muy grande y eso fue un evento disruptivo en materia digamos de computación y ciencia y eso originó dos grandes proyectos que después se separaron de Google y uno era Google Brain y después OpenAI. Bueno, ¿esto por qué se los digo? Porque todo esto sucedió digamos en un contexto en un lapso de tiempo de menos de una década en los cuales tenemos el surgimiento de la nube, tenemos por otra parte el rescate de los sistemas operativos antiguos de más de 50 a 60 años, tenemos por otra parte que por fin éramos capaces de tener computacionalmente, o sea, máquinas que eran computacionalmente capaces de poder resolver problemas de Machine Learning que fueron realmente estudios hechos por los matemáticos desde los 50 y tenemos otro hito muy importante y es que Cloud empieza a darse cuenta que necesita de la comunidad científica para poder resolver los problemas de grandes análisis de grandes datos. El Big Data surge más o menos en el año 2014 pero Big Data en términos digamos gigantescos, estamos hablando del orden de petabytes y ahí es cuando surge algo que es muy interesante y es cómo la industria comienza a absorber a la cadena. No se da al revés, esa es una de las cosas interesantes y es que la nube y las empresas de tecnología de nube como por ejemplo Google, Amazon, Azure que fue un competidor muy reciente comenzaron a absorber a todos los investigadores que se encontraban en la academia para poder unir HPC y Cloud porque se dieron cuenta de que Cloud tiene unas limitaciones en términos de rendimiento que HPC le podía resolver, HPC no tenía los recursos financieros para poder sostener sus operaciones y por otra parte encontraron digamos un nicho muy importante y es que la academia tenía una gran cantidad de talento humano que estaba siendo no desperdiciado pero sí que podría utilizarse en otros frentes. La otra cosa que emergió simultáneamente yo no sé si fue como una coincidencia histórica y es el surgimiento de las comunidades de conocimiento. Hay dos niveles de comunidades de conocimiento, las comunidades de conocimiento abiertas y las comunidades de conocimiento que ofrecen un conocimiento acreditado. Dentro de ellas se encuentran Coursera, Udemy, EDX. Esos surgieron más o menos alrededor del 2012 y las otras eran las comunidades de conocimiento abiertas en términos computacionales. Para ponerles un ejemplo, Stack Overflow, Reddit, pero más recientemente tenemos otras como por ejemplo Medium, Kaggle, etc. Git es un descubrimiento importante que surgió más o menos alrededor del año 2006 y fue la forma en que se empezó a conectar todo de manera mágica porque yo podía tener comunidades completamente disgregadas a lo largo del planeta Tierra que estuvieran contribuyendo todos en simultáneo en un solo proyecto. Todo esto se dio en un lapso de 10 años junto con el auge de las redes sociales y YouTube y lo que tenemos es que de alguna forma hay una disrupción total en la forma en como nosotros podemos concebir la computación. Por una parte se democratizó todo el conocimiento de los saberes computacionales, pero por otra parte se empezaron a crear unos problemas grandes. Ustedes ya se pueden dar cuenta que uno de los problemas más grandes es que ¿cómo puedo encontrar yo información valiosa que sea acreditable y que además me sirva a mí para que lo que yo vaya a hacer en materia computacional tenga sentido y no sea simplemente chachara y basura? La otra cosa es cómo empiezo yo a conectar esas comunidades y a generar productos que le sirvan tanto a la industria como a la sociedad o también a la investigación y todas estas cosas están en este momento en juego. ¿Listo? Este es como el breve recenio histórico. Ahora, la pregunta que me llama más la atención y por la cual me gustaría estar aquí sentado frente a ustedes y es ¿para dónde vamos? Y es para responder esa pregunta me gustaría retomar algo que dijo Ferney. Nosotros venimos trabajando desde el 2018 en crear una comunidad de HPC. La iniciamos en la Universidad de los Andes con otros dos colegas del Rosario y de AWF. Nos dimos cuenta que existe una necesidad de empezar a formar capacidades tanto en estudiantes de ciencias como en estudiantes de ingeniería o en otras disciplinas y nos damos cuenta que existen varios ejes para los cuales los cuales vamos a voy a mostrárselos aquí rápidamente pero para ello quisiera que miráramos unas cositas interesantes. Este es como un diagrama de lo que ha sucedido en los últimos 30 años más o menos en donde nos podemos dar cuenta que antes digamos del surgimiento del PC lo que era el motor que movió la computación era la exploración espacial los asuntos nucleares y la tecnología per se las telecomunicaciones. Después de que surgió el PC se separaron de alguna forma esas disciplinas y se generó como una disciplina computacional y además una industria computacional propia. más o menos en el año 2002 como les venía contando del 2002 al 2010 empezaron a surgir las tecnologías de virtualización y el HPC encontró digamos un problema grande y era que era muy costoso y no tenía digamos alcance industrial y ahí fue como más o menos un punto de muerte pero el cloud empezó a tocar a tomar fuerza y aquí empezaron a surgir como algunas competencias importantes que eran como por ejemplo retos de machine learning como podíamos nosotros conectar redes aquí empezaron a surgir las comunidades de conocimiento y empezamos a ver unas cosas interesantes por ejemplo de IoT lo que viene ahorita es una unión entre muchas de muchos frentes por una parte tenemos que la industria ya tiene consolidadas fuentes de educación e inclusive investigación lo que vemos hoy en día es que la industria por ejemplo computacional está abarcando una gran porción del desarrollo cognitivo en materia de computación inclusive en algoritmos y tiene sus propios centros de investigación inclusive personas que trabajan para Microsoft Google y Amazon están publicando permanentemente cosas que es algo muy interesante la otra parte es que la industria está empezando como toda la parte computacional está girando alrededor de la industria entonces está absorbiendo una gran cantidad de talento humano pero por otra parte también está absorbiendo muchísimos intereses gubernamentales y uno de ellos es SpaceX el programa de aeroespacial de Tesla que es un ejemplo muy interesante ¿cuáles son los temas que se vienen aquí a futuro? los temas que se vienen son cosas espaciales bueno exploración espacial y lo que encierra digamos asuntos espaciales que es supremamente amplio computación cuántica que el profesor Quiroga conoce bastante bien vienen los temas bio dentro de los temas bio digamos hay tres vertientes muy grandes una parte la parte genómica la otra parte que es demasiado importante es la parte agrotec y por último análisis bueno síntesis de proteínas y de moléculas para usos farmacéuticos y hay otro que es aparte las fintech las fintech están demasiado interesadas en todo este auge y este desarrollo de inteligencia artificial de cómputo avanzado etcétera bueno y como les venía diciendo antiguamente estaban separadas y hoy en día se están uniendo las grandes compañías de tecnología están unidas están unidas hpc cloud e inteligencia artificial pero que realmente hoy en día ya no es inteligencia artificial sino es inteligencia artificial para propósito general ah bueno y un tema que siempre ha sido como circular y es el tema de ciberseguridad esto me trae a este va a ser el futuro entonces entonces ¿qué es lo que necesitamos nosotros? o sea ¿qué es lo que se necesita para que ustedes estudiantes de física o estudiantes de los programas o de otras carreras puedan perseguir por ejemplo una carrera profesional en las ciencias computacionales? no necesitamos estudiar ingeniería de sistemas o ciencias computacionales la respuesta es no tengo varios colegas míos que son médicos uno de los mejores programadores que trabaja en un equipo nuestro es músico y no tiene nada que ver con con computación pero lo que sí necesitamos entender y con esta introducción histórica lo elegimos presentar es que sí es necesario entender las bases porque las bases son el fundamento que les permite a ustedes desenvolverse como ustedes se pueden dar cuenta es un monstruo gigantesco de información y hay que ser prácticos no podemos aprenderlo todo pero hay unas bases que son fundamentales la primera de las bases son los patrones arquitectónicos ¿a qué me refiero? eso es arquitectura de computación entonces tenemos arquitectura de computación hay varias hay varias variantes en este momento la primera es el x86 y la rm que son las cpu tradicionales la segunda son las gpu y los dispositivos lo que se llaman los coprocesadores que son de computación específica como por ejemplo computación tensorial pero hay otros patrones arquitectónicos que están emergiendo unos patrones que están dedicados únicamente a cálculos específicos sobre las redes de jornales es decir el diseño arquitectónico del chip es una red neuronal con múltiples capos el segundo punto digamos que es muy importante para ustedes entender es comprender cuáles son las diferencias entre los sistemas operativos y por ende los conocimientos generales de cada uno de los sistemas operativos ¿para qué? para que ustedes sepan los alcances y las limitaciones de cada uno de los sistemas operativos recuerden que el sistema operativo lo que hace es simplemente controlar los recursos computacionales y por qué esto es muy importante porque dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan les va a permitir hacer ciertas cosas o les va a prohibir hacer ciertas cosas bien el tercero son los patrones de diseño de software y como les había mencionado el libro del gang of four que es un libro muy importante que ahorita les doy un link al respecto a eso el cuarto punto no es muy evidente pero quizás aquí es donde se pueden conectar tanto la física como la ingeniería de sistemas como las ciencias computacionales es el tema de el diseño de software hay cuatro principios que son claves los principios solid que son cinco principios para el diseño de las aplicaciones y otros tres principios que es KISS YACI y DLG KISS es simplemente como keep it simple stupid o sea hacer las cosas lo más simple y lo más estúpido esto satisface los principios de diseño de programación de software que es el principio de cohesión cuando ustedes tienen un programa que está bien cohesionado quiere decir que está bien fraccionado en tareas muy simples que se pueden concatenar unas con otras para poder crear estructuras complejas de computación el segundo que es YACNI que es una de las que me parece de las más interesantes es como trate de hacerlo si no lo necesita no lo haga ignore las cosas que no lo necesita hacer a no ser que llegue el momento que tenga que hacerlo ¿por qué razón? porque muchas personas pensamos como esto lo voy a necesitar a futuro pero si no lo necesitas a futuro tal vez sencillamente no valga la pena hacerlo no pierdas tiempo en cosas que no necesites hacer hasta que no llegue el momento de tener que hacerlo y por último un principio que es muy importante es no lo repitamos una y otra vez y este diseño programático de Do Not Repeat Yourself es demasiado importante en la industria porque es la reutilización de software la reutilización de fragmentos de código que han hecho otros desarrolladores o que has hecho tú mismo para poder agilizar muchísimo tu trabajo lo que nos lleva a un problema y es que tú puedes tener todos estos principios pero necesitas tener unas habilidades especiales para poder resolverlos y esos Problem Solving Skills yo creo que ahí es donde entran la mente del físico la preparación que ustedes tienen como físicos como matemáticos como químicos como biólogos para poder resolver problemas y sobre todo resolverlos de maneras muy eficientes y para ello en este momento hay comunidades alrededor de de crear estos digamos estos nichos de resolver problemas de manera eficiente como si disculpen como siguiente medida hay que aprender a trabajar en equipos y hay que aprender a trabajar con metodologías que están dispuestas hoy en día por la industria y especialmente hoy en día mandan dos tipos de metodologías que es metodología Scrum y metodología Kanban para resumirles en pocas palabras el Scrum es simplemente la división de una tarea grande en tareas muy simples muy pequeñas que requieren poco esfuerzo o poco tiempo y que se puedan distribuir de manera paralela en un equipo de trabajo y Kanban es una distribución digamos de tareas pero al estilo historia es una historia que realmente narra desde el comienzo en que una persona va a abordar un problema hasta que termine la solución de ese problema y por último y es una de las cosas que si ustedes deciden perseguir digamos una carrera computacional les va a servir muchísimo y es el desarrollo orientado a pruebas entonces les voy a plantear digamos un problema típico que yo me enfrenté en el doctorado cuando yo estaba tratando de resolver el problema de polielectrolitos cilíndricos con Gabriel una de las primeras pruebas de que el código estuviera funcionando era reproducir los resultados de campo medio porque teníamos una ecuación que podía modelar exactamente la densidad de partículas alrededor de un de un polielectrolito cilíndrico de manera exacta entonces si nosotros queríamos verificar que lo que estuviéramos haciendo estaba bien teníamos que reproducir los casos conocidos eso en la industria del desarrollo del software se conoce como TDD o desarrollo orientado a pruebas y esto en sí es algo vital y muy importante para entrar en un equipo de trabajo si ustedes el día de mañana quieren trabajar en Amazon en Azure en Google Brain o quieren trabajar en OpenAI o quieren trabajar por ejemplo en Zapata Computing que es una una empresa de computación cuántica tienen que tener presente que todo el desarrollo que ustedes hagan tiene que pasar una serie de validaciones y tests y lo interesante es que existen técnicas para poder hacer esto pero no se preocupen que esas técnicas no son muy difíciles son muy fáciles lo que pasa es que yo no sé por qué la industria se encarga de ponerle nombres extraños a cosas que son muy básicas muy simples pero bueno ahora la pregunta es ¿qué necesitamos? listo entonces hay una hay varias formas como de acercarse a esto una es a través de los libros otra es a través de la academia de buscar digamos recursos informáticos propios o la otra es entrar digamos en programas curriculares que están fomentados bien sea por instituciones acreditadas o hay personas que tienen la habilidad de autoaprendizar y este es como una de las cosas lindas que ha surgido acerca de la democratización del conocimiento y es que tenemos desarrolladores y personas que son muy talentosas que no necesariamente provienen de las ciencias exactas sino que pueden tener orígenes diversos lo que sí les puedo decir es que internet es el mejor recurso de información y el otro recurso que es muy importante es el tiempo elegir apropiadamente el tiempo y no atreverse a hacer las cosas por sí mismos atacar un problema conectarse con una comunidad de desarrolladores o con una comunidad de conocimientos contribuir a un proyecto resolver un problema y someterlo digamos a disposición y a discreción de la comunidad para decirte para que tenga una retroalimentación lo hiciste bien o lo hiciste bien o lo hiciste mal tienes que mejorar esto los resultados no son coherentes no son consistentes y ya les digo como algunos ejemplos interesantes para hacer esto bueno aquí les dejo unos links me parece muy interesante que es el libro que les mencionaba el Gango 4 que es el libro de patrones de elements of reusable object oriented programming como les dije es un libro que se escribió en el año 94 y se fundamentó en C++ y aquí hay unos como remakes que son refactoring guru que les enseña digamos patrones de diseño de programación que es muy importante que lo tengan presente y un link para que ustedes puedan ver como algunas diferencias entre Chrome y Kanban y si quieren puedan buscar información respecto a estas metodologías ágiles de trabajo hay un hay una empresa que se llama Coma AI que es la competencia de Tesla en en self-driving vehicles y el gerente bueno y el CEO se llama George Hotz el tipo es muy interesante es un poco excéntrico pero él menciona una cosa que me llama la atención y es que si tú quieres aprender a programar la verdad tienes que hacerlo tú mismo porque tienes que como ensuciarte las manos y teclear un poco sobre todo enfrentarte a las frustraciones de ser un gran programador bueno ahora ahora